Ya está aquí Marta Silva, siempre nos trae la alegría del palenque y de las presentaciones. Algunas son un poquillo abandonadas por el público, otras muy exitosas. Hasta a ustedes los que nos ven aquí en Zona Franca y Revista de la Unión. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muy bien, Arnoldo. Un poquito desvelada. Anoche te desvelaste. ¿Qué pasó? Anoche fuimos a ver a Carlos Rivera, Arnoldo, que viene súper exitoso. Y bueno, es el intérprete de la versión en español de Recuérdame, la canción principal de la película Coco, la de Disney. ¿Y si le funciona eso para la mercadotecnia? ¿La gente sabe y va? La sabe perfecto, se la sabía la gente. Qué bueno que no pregunte quién es Carlos Rivera, me hubiera quemado terriblemente. Sí, es un chico que, fíjate que ahorita que mencionas eso, él arrastra como un pasado que mucha gente lo descarta por tener talento, porque fue el ganador de una de las ediciones de la Academia de Terri Azteca. El pasado lo condena. Exacto, pero en realidad el chico es muy talentoso. O sea, es actor de, bueno, salió en algunos programas de televisión, pero también es actor de teatro. De hecho, el protagonizó El Rey León, tanto en España como aquí en México. Creo que recién acaba de, bueno, ya terminó esa temporada de El Rey León. Pero pues es un cantante muy completo, un bailarín muy bueno. Y este, pues bueno, ahí lo podemos, lo pudimos gozar ayer porque... ¿Y poco pop? ¿Qué es el género? Es pop y este, pues balada, balada, balada pop. Este, muy, es bueno el chico, tiene un gran dominio del escenario. Este, sus músicos, su banda es muy buena. Este, la verdad, sí, sí, tiene... Y se ve buena entrada, ¿no? Estuvo casi lleno, Arnoldo. Prácticamente nada más hubo espacios en las gradas de arriba. En las que, de mero arriba, pero en medio y abajo. Mejor que muchas figuras consagradas, ¿no? Del doble de, tan solo de Paulina Rubio, Arnoldo. No, por lo pronto, ¿no? Este, sí tiene muchos, bueno, canta algunos covers, pero también tiene sus propias canciones. Recién nos platicaba que había terminado su gira, una gira que realizó por todo el país el año pasado. Y se decía que cuando le propusieron venir a León, pues no lo dudó un momento. O sea, al rado de que, bueno, sigue representando cierto prestigio. Oigo en el audio del fondo que la gente estaba metidísima con él, ¿no? No, cantando, se la saben todas, Arnoldo. O sea, principalmente, de hecho, me pareció curioso viendo... Ya no valde ser las de los Rolling Stones. Revisando nuestras audiencias de Facebook, porque hicimos algunas transmisiones en vivo en Facebook. Este, menciona por ahí el dato, este, tu publicación es popular entre mujeres entre 30 y 45 años. Ese es el público. Exacto. Pero bueno, había mujeres también jóvenes, o sea, veinteañeras. Y pues sí, o sea, como una superestrella, como un galán auténticamente. Que indiscreto es Facebook. Sí, muy, muy indiscreto. Pero el chavo... Escuchamos un poquito, pero no está la de Coco, por favor. Esta es la de Coco, justamente es la canción. A ver, vamos a escuchar. Acapella. No llores, por favor. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón. Y cerca me tendrás A su lado yo te cantaré Soñar con un beso Recuérdame Aunque tenga que mirar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompaña Hasta que mis brazos estén Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Los dos de los dos Y por ahí mi corazón Y sé que me tendrás Si mi guitarra oyes llorar Si mi guitarra oyes llorar Si mi guitarra oyes llorar Y además su triste canto te acompaña Hasta que mis brazos estén Recuérdame Eh Y ese fue el momento cumbre. Sí, fue uno de los momentos cumbres Hubo varias canciones donde la gente se paraba a bailar y a corear Desde la segunda canción la gente estaba aprendidísima Cantando Feliz de la Vida No solamente mujeres, también había chavos con sus novias Incluso se ha visto un bonito detalle Hubo una Kiss Cam que yo no había visto en el Palenque Yo no había visto Kiss Cam Entonces pusieron una donde entre el público Para la gente que no sepa, ubican a las parejitas Y las dejan ahí un momento para que se den el beso Como en los estadios Exacto, como en los estadios de fútbol Y en los conciertos Oye, ¿qué sigue en la semana? Bueno, por lo pronto hoy viene ¿Quién es fuerte para el fin de semana? Hoy viene Edith Márquez Mañana está el show de Emanuel y Mijares Y el sábado está Timbiriche Los viejitos que todavía tienen su público No, bueno, el año pasado tuvo muy buena entrada No te lo vas a perder Este no, ni el de Timbiriche El de Timbiriche ahí ya estamos súper apuntadísimos ¿Ese es el viernes? El sábado Sí, hoy Edith Márquez, mañana Emanuel y Mijares Y el sábado Timbiriche Muy bien, bueno, ya nos tendrán las reseñas Así es Gracias Gracias a todos Concluimos Gracias por ver el video